¡Suscríbete al canal! Donde no conoces nada O sea, básicamente es puro resumir este viaje No es nada del E3, no voy a poner todavía El videoblog del E3, todavía lo tengo que editar Que son un chingo de videos Un chingo de mamadas y un montón de cosas Que nos pasaron entre ellas Que pues, me atacó un transvesti Sí, me atacó un transvesti, es cierto O sea, no estábamos mamando el palo en el Twitter Me atacó un pinche transvesti No, o sea, no así exagerado Pero sí como que tú dices, wey, qué pedo Pero bueno, lo importante de este video es contarles Qué se siente haberse ido de viaje O sea, qué se siente El decidir, ¿sabes qué? Voy a tomar esta oportunidad Bueno, primero que nada La pregunta más grande que creo que deben de tener ustedes Es, ¿me costó ir a la E3? O sea, ¿me costó el hecho de haber Entrado al evento? No, el evento fue básicamente Como que una invitación de YouTube Y esto antes de que empieces No, no mames, o sea, no mames cabrón O sea, te lo pago No, tranquilos Cualquiera puede ir Cualquiera puede registrarse en la E3 Y cualquiera puede tener la oportunidad De que su boleto de la E3 Sea gratis Simplemente tienen que registrarse Desde muchísimo antes Obviamente poniendo que pues Trabajan para pues YouTube O para alguna empresa Como YouTube Como TKN, Machinima y todo eso Esa es una duda que quería resolverles Porque me la han estado haciendo Entonces ya hablando de lo que es ¿Me costó irme? Sí, eso sí O sea, muchas personas creen que Porque estás en YouTube Crees que todo te lo van a dar Y no es cierto O sea, en ese aspecto Tú tienes que costearte las cosas Tienes que ser una persona así Sumamente importante Que verga, digas Wey, este cabrón Tiene los millones de suscriptores Para que te lo hagan Y sí hubo personas De TKN en este caso Que pues se los pagaron Irse Primero que nada Para irme Hasta el último día Yo me iba el lunes Domingo Bueno, sí Me iba el lunes en la madrugada Para llegar el mero Pues al lunes Ahí al evento Porque el evento empezaba el martes Bueno, primero resulta Que el hecho de haberme ido Mi maleta la preparé El mero domingo O sea, no estaba prácticamente preparado O sea, literalmente Fue todo en chinga Todo en chinga Todo en chinga Entonces eso fue algo muy interesante Ahora, algo más que también Pues es interesante En lo que es el evento Es que Cuando llegamos Eh O más que nada Bueno, vamos a seguir un poquito atrás El hecho de organizarse El hecho de organizarse Es un desmadre Totalmente Porque Los horarios de los vuelos Eh Varían mucho Pues en este caso Roberto y yo Íbamos a ser los primeros en conocerse Pues dijimos Tú y yo vamos juntos Y porque Wicho iba a llegar después Entonces El hecho de que yo me organizara con él Fue un desmadre Por los horarios Por los vuelos Por todo el desmadre, ¿no? Entonces Ya que logramos hacer que nuestros horarios Estuvieran lo más cercano posible O sea, para que no tuvieran que esperar Uno al otro Así demasiado Pues Eh Como que Logramos llegar temprano Pero Roberto Se atrasó su vuelo En la llegada Créanme que es Horrible Horrible Y primero que nada Haber llegado A Los Ángeles Al aeropuerto Y te quedas así como que A ver Primero que nada Te tienen que checar todo Así como que Wait De verdad No estoy trayendo mota No estoy trayendo droga Tranquilos Viejos Ya que logras pasar todo eso Perdí como una hora En el aeropuerto Y Luego fue buscar a Roberto Resulta que pues El aeropuerto tenía varias terminales Y yo no lo sabía Yo pensaba que pues Nada más todos llegaban A la misma pinche terminal ¿No? Entonces empiezo a ver los vuelos Y no encuentro el vuelo de Roberto Y me quedé así de que Que verga O sea, ya habrá llegado Porque El cambio de horario O que pedo O sea, yo en mi mente Verga, ya llegó No ha llegado Entonces me acerqué con un viejito Y le pregunté Y me dijo No, es que tú tienes que ir a la terminal 3 Y yo así como que Ay, como verga Resulta que me apoyó Y me dijo que podía tomar un bus Que era gratuito Del aeropuerto Que daba vueltas Y pues me bajé En la terminal Que era la de Roberto De hecho El terminal de Roberto Era la terminal 5 Entonces ya que llego Y veo el vuelo de Roberto Lo primero que me sorprendió Fue ver Vuelo Retrasado Yo ¡Chinga tu madre! No tenía No era estimada de llegada Porque estaba retrasado Y resulta que pues El pinche vuelo de Roberto Antes de salir Desde Costa Rica Se le había ponchado Una llanta al avión O sea, ¿really? Yo pensé que O sea, como me dijo Yo igual pensé Que los pinches aviones Las llantas eran completamente duras Y resulta que no Que se ponchan Las pinches llantas de un avión Ok, pero bueno Entonces Esperarlo 3 horas En una ciudad Donde todos te están viendo Así como que ¿Y este güey qué pedo? Te dejas así Estás solito Sientes que te van a dar Pero bueno Ya que nos juntamos La verdad Conocerlo fue increíble La verdad O sea, nos cagamos de la risa Primero Yo pensé que Roberto Era más alto Y pues resulta que no Era un poquitito más alto que yo Eso es lo bueno O sea, no me sentí tan mal De decir Verga Hola Roberto Ya saben Pero no O sea, se sintió chido Conocerlo Y pues segundo Ya que nos conocimos Dijimos Bueno, ¿qué hacemos de primero? Lo que hicimos de primero Fue llegar directo al evento Y darnos una vez de alta Porque te podías dar de alta Desde un día antes Entonces eso estaba Genial Llegamos Nos dimos de alta Y pues Por pendejada nuestra No quisimos O sea, no intentamos pasar Vimos que había gente Que estaba entrando al evento Pero nos fijábamos En sus cositas Sus batch Y eran de otro color Nosotros nos quedamos así Que güey Creo que solamente Las personas importantes Las están dejando entrar Resulta que no O sea, cualquier pendejo Que llegaba ese día Lo dejaban pasar Y ahí nosotros como brutos No entramos un día antes Y poder probar las cosas Un día antes Pero bueno Son experiencias Que uno aprende Y pues ni modos Entonces Lo que exigió En continuación Fue que Nos metieron La riatota Con el pinche taxi Ustedes se preguntaran ¿Cuánto puede costar Un puto taxi? Un puto taxi es carísimo Solamente del aeropuerto Al evento Al centro de convenciones Que estaba Como a 20 minutos Nos cobraron 60 putos dólares Así como que What? Porque aparte El bendito taxista Quería propina O sea A la verga O sea First time Leo O sea Neta ¿Quieres una puta propina? Estás aprovechando De los pobres turistas Pero bueno Ya le dimos Su pinche propina Al hijo de puta Y ya nos dejó bajar Y nos bajó nuestras cosas Y así Ahora sí Les bajó nuestras cosas No chinga tu madre Puto Pero bueno Estuvo bastante entretenido Lo siguiente que fuimos Era buscar donde comer Porque nos estaban Bueno Yo me estaba muriendo de hambre Porque tuve que esperar a Roberto Y crean que esperar a Roberto Me puta Me consumí como 3 cigarros En solo la esperada de Roberto Porque definitivamente Tenía nada que hacer No tenía nada que comprar Y todo lo que costaba En el aeropuerto Estaba carísimo Entonces dije No, ni madres No voy a comer No voy a gastar mi dinero Entonces Pues estuvimos caminando Buscando un puto McDonald's Resulta que pues sí Queríamos un puto McDonald's Y no lo encontramos Porque el McDonald's Que estaba cerca Estaba dentro de Como ¿Cómo llamarlo? Como un estadio ¿No? Sí, era básicamente Un estadio Donde primero tenías Que comprar tu entrada Para que luego Ya podrías ir al restaurante De McDonald's Entonces no mames No vas a pagar 80 dólares en una entrada Para poder pagar 5 dólares en tu comida Entonces no Chinga tu madre Seguimos caminando Y encontramos unos taquitos Donde muy buena gente La persona que nos atendía Pues era un mexicano O bueno No sé si era mexicano Pero pues era Hablaba totalmente español Y tenía aspecto total de mexicano Muy buena onda Muy rico los taquitos Y ahí fue nuestra primera comidita Y luego la siguiente experiencia Que nos pasó Fue llegar al hotel Roberto Y su puto GPS Eso es lo peor Que pudo haberme pasado En este viaje Roberto Y su puto GPS Que no sabe usarlo Primero No me diga que Ay que está mal No sabe usar un puto GPS Roberto No se vayan de viaje Con Roberto Y su GPS Ok Y comentenle a Roberto Roberto y tu puto GPS En el Twitter Por favor Porque la verdad Es que estaba bien culero Pero bueno Al fin Porque La historia está así Le dije a Roberto Oye No es esa parada Que está allá Así literal No es esa parada Que está allá No, no, no Jiben No, no Jiben Está por acá El GPS Pasamos como fácil Una hora Buscando la bendita parada Para resultar Que la parada Que le había dicho Que estaba cruzando La calle Donde estábamos parado Era la bendita parada Que nos llevaba al hotel Ok O sea Hijo de su Bueno Entonces Hay algo interesante Ahí los buses No dan cambio No dan nada de cambio O sea Si tú vas Tú fielmente Como estás acostumbrado Aquí en México O en cualquier lugar Donde vas al bus Le pagas en efectivo Y el señor agarra el dinero Y te lo devuelve No, allá no Es electrónico Tú lo metes en la maquinita Y pero la maquinita No da cambio Entonces así como que Nos llegamos Nos quedamos así Y que Y mi cambio Y nada más Ahí la asistencia Y así como que Ya, it's ok Ok Y así como que Y mi cambio Pero bueno Entonces La verdad es que Estuvo muy divertido Me cagué la risa Con esa experiencia Pero bueno Ya pasando un poquito más A lo que es el evento Es conocer muchísimas cosas Muchísimas No Es tan grande Literal tan grande Que No sabes ni a qué ir No sabes ni qué probar No sabes ni Muchos dicen Como nos comentaron El E3 No es para ir a probar los juegos Es para ir a ver Prácticamente Tienes que conocer Toda la E3 Era gigantesca Increíble La verdad es que Estuvo muy divertido Nos la pasamos La mayor parte La mayor parte del tiempo Nos la pasamos En lo que vendría siendo El stand de Call of Duty Porque había dos stands Uno donde jugabas Multiplay Y donde veías la campaña Pero no la jugabas Simplemente veías La pinche campaña Y todo así como que Y yo pa' qué chicos Quiero ver la campaña Pero bueno Entonces Nos la pasamos muchísimas veces Dando vueltas Conseguimos un madrero De camisas Un chingo de camisas No les miento Es un chingo de camisas De hecho voy a traérselas Para que las vean Ok papis Ya estamos de vuelta Entonces miren Lo que les voy a mostrar A continuación Son casi todas las cosas Que conseguimos en el E3 Ok entonces Prima que nada Me dieron unos lentes Bien sexys Así bien kawaii Bien pixel Bien papis Entonces bueno Vamos a quedarnos con los lentes Para terminar el vlog Entonces primero que nada Los lentes Nos los dieron Por habernos inscrito A no sé qué mamada De ayuda a los niños Me dieron Todas estas mascaras De Payday Me dieron Dos de Dallas Dos de Hoxton No se preocupen No se rompen Una de Clover Y una de Hoxton La verdad Están muy sexys Misa Kill Strength Esa me la dieron Porque le gané A Wicho Y a Roberto O sea solo Los primeros tres lugares Se las daban Y yo quedé En tercer lugar En ese juego Era un juego de prueba Era de Playstation 4 Una camisita Bien kawaii Una camisita Bien kawaii Por haber bailado Una capa De Fable Camisa de Black Ops 3 Bien sexy Llegué con un chingo Y ya me las quitaron Literal O sea todo el mundo Ya me pidió Pero bueno La camisa de Kaluti Black Ops 3 Esta fue por probar Por ir a ver la campaña Otra camisa de Black Ops 3 Otra camisa de Black Ops 3 Que ya regalé Otra camisa de Black Ops 3 Que ya regalé Y una camisa De Payday 2 Que está bien pinche sexy Porque en la parte de atrás Tiene esta madre hermosa Entonces Esta es la última cosa Que conseguí Me dieron un control De Xbox One Como ya vieron Es una verga Pero bueno Estas son todas las cosas Que conseguimos en la E3 La verdad es que estuvo muy sexy Me divertí muchísimo Dios mío Extraño a Los Ángeles Hay un verga de calor en Mérida Pero bueno O sea La experiencia del E3 Es genial Si ustedes en algún momento Tienen la oportunidad De irse al E3 Váyanse Definitivamente Váyanse No lo duden dos veces Háganlo Si tienen la oportunidad Si el partner Se registran Y les dan Háganlo No lo duden Su vuelo El costo de los hoteles Muchas cosas Son cosas triviales Háganlo Porque si se lo pueden pensar A la persona Que ustedes les dicen Por ejemplo En este caso Mi papá fue el que me apoyó Para poder irme al viaje Igual mi mamá Que mi mamá me dio dinero Para poder estar allá Pero en este caso Solo el boleto del E3 Cuesta mil dólares Nada más para pasar El evento Entonces Si ustedes se los plantean así Definitivamente Créanme que si Es así como que What the fuck Tienen un boleto Que cuesta mil dólares Pero no pueden transferirlo a nadie Entonces Pero bueno El evento Es una chingonada Ok Entonces aprovechenlo Si tienen algún momento La oportunidad de ir Los Ángeles Es una ciudad Muy muy bonita Es una ciudad muy segura Hay muchísimos lugares Para ir a turistear Fuimos No sé si vieron las fotos Que puse en Twitter De que estábamos En lo que vendría siendo Santa Mónica En lo que es en GTA V Donde está la Rueda de la Fortuna Bueno Algunos de Jaxos La conocen como la Noria La Montaña Rusa O bueno En esta coaster Ok La verdad es que está Igualito Esa parte está Igualita No, no O sea No, no Es igualita Se quedan así Que wey Es de Antefauta Esta madre Pero sí Igual La verdad es que Es genial La verdad es una experiencia genial Que creo que cualquiera Que la pueda tener La va a disfrutar Y más que nosotros En este caso Fue nuestra primera de tres O sea Nunca habíamos Yo en mi caso Yo nunca había salido del país Que lo podía recordar Porque yo ya había salido del país En este caso Hace Cuando yo tenía como Tres, cuatro años Y pues había ido a Disneyland Pero pues ¿Quién se acuerda Cuando tiene tres, cuatro años? O sea Solo veo las fotos Y digo Wey ¿Cuándo fui? No me acuerdo Ya saben Pero bueno El punto es que Irse es algo genial Aprovechenlo Si tienen algún momento La oportunidad O salgan Simplemente salir del país Es otro pinche pedo Definitivamente Entonces La verdad es que La de tres Es una experiencia muy genial Estoy muy feliz De haberla Poder cumplir Muchísimas gracias A todos Ustedes Y no crean que Youtube Me dio nada Ok O sea Para que anden bien Empiecen a decir Apoyándola Del par Del de Jiben Para que se vaya No Nada de lo que yo tengo Nada de lo que he conseguido Ustedes Me sirvió Para el evento Más que lo único Que me sirvió Fue tener partner Y que Pues por pura suerte Me dieran La aceptación Para poder ir A la de tres Fuera de eso Pero bueno Futuras ocasiones Esperemos que cambie Que cambie La situación Pero bueno Mientras tanto Chavos La verdad es que Estoy muy feliz Muchísimas gracias A todos los que Se quedaron hasta esta parte Del video Estoy muy feliz Voy a subirles el videoblog Ya se los dije Ya se los voy a repetir Voy a subir el videoblog Si quieren que el videoblog Se suba más pronto Dejen muchísimos likes En este video Para que pues Digan si quieren verlo Si quieren ver Cuando me ataca el transvesti O sea Es una perra Pero bueno Chavos Espero que les haya gustado Este video Que se hayan entretenido Con esta experiencia Que les acabo de contar La verdad es que Estuvo muy muy bonita Ah Y la última experiencia Que les puedo contar Es que Manejar En Los Ángeles Es Otro pedo Literal Pero bueno Eso Es trivial Así que chavos Espero que les haya gustado Este video Mientras tanto Yo me despido Hasta luego Adiós Bye Chau